¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en el Fire Emblem. Otro capitulito más, vamos a ver qué nos encontramos en el día de hoy. Vamos a ver. ¡Ay, la de la mascarita! No puedes haber conocido al héroe legendario Marth. Hace miles de años, no hay manera. Es una mejor guía que caminar alrededor, preguntar a todos si has visto un héroe. En ese caso, voy a escalar adelante. Puedo conseguir información valiosa. ¿Ya? ¡Eso es increíble! Realmente puedo hacer todo. ¡Ay, Cordelia! Cordelia, Cordelia. ¡Eso es increíble en la batalla! ¡Eso es increíble en la batalla! Realmente, considero que ella irreplaceable. ¡Delia! ¿Qué pasa? Eh, eh, bueno... Perdóname, Crom. Permítame continuar con tu informe. Aparentemente, la Armada de Gristón en el deserto recientemente contrató a un mercenario. Él va por Marth, usa una masca, y usa técnicas técnicas sin escuchar. ¡Pero debe ser la misma persona! No podría ser el héroe rey mismo, pero supongo que deberíamos investigar. La Armada de Gristón bloquea nuestro camino de nuevo. ¿Cómo puede mi padre realmente estaría detrás de esto? ¡Dereos! Tenemos que descubrir lo que está pasando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! El héroe del desierto destruye los pilares mágicos y llega hasta Marte. Vale, entiendo que tengo que llegar hasta las X. Mapa táctico. A ver... Con Frederick. Vamos a hacerle luchar... Aquí... Con... Lisa. Ahí, no le he dado. Al jefe de bastión. No se escucha. No, no, no. Lista. Aquí. Vale. Crome, ¿tú me ayudarás a mí? No, bien. Así que, vayamos Aparición de Ana Derrota a mil enemigos Vale, a ver si llego en algún momento A poder comprarle algo a Ana Algún recuerdito de esos chachis A ver, a ver, que nos encontramos Una heroína procedente del mundo de Fire Emblem Agua Kenning Lisa es princesa del sacro reino Ilyse Es la más pequeña de la familia real de Ilyse Y forma parte de los custodios Algo inmadura, bromista, pero tiene gran corazón Vale Uy, por aquí va a ser complicado Vamos a darles ahí ya Candelita Así me gusta Si encuentras una tormenta de arena en el mapa Ve con cuidado Tu campo de visión quedará limitado Y no podrás ver información de la batalla Ni dar órdenes Tormentas de arena impiden ver información De los aliados afectados Darles órdenes a marcar como objetivo A enemigos que estén dentro de ellas Oídos Destruyeron los pilares mágicos para detener la tormenta A eso voy, amigos Viendo el tirón Vamos ahí Brutal Grandísima combinación Cuando tomas el bastión Se abren en sus puertas Vale Vamos ahí Subimos de nivel Ah, no, es Frederic Bien, bien, bien Vamos allá Así me gusta Vamos aquí Acabar con todos estos Así me gusta Vamos a romper esta vasija Y vamos allá Pulsamos el botoncito Ah, ya que tenemos a tope esto Y... venga Vale, golpe A ver, amigo Así me gusta Ya no te queda vida Ya no te queda vida, hombre Venga ¿Quién mejora? Es de Rowan Y que me da este Despertar Vale ¿Este pilar es real? ¡Vaya golpe! Debe ¡Ey! ¡No le he dado nada! ¡Eso no he sido yo! Lo habré pulsado sin querer. No era mi intención. Vale. Tengo que saltar. Ahí vamos. Vamos. Pero si ya destruí el pilar mágico, ¿no? No era aquel de allí. Llegamos a los 550 ya. 600 caos. Y este es el... Vencen los luchadores que amenazan al grupo de Cordelia. Pues ahora, ¿cómo subo ahí arriba? Vamos a coger esta vidita. Si ya voy por 650, mujercita. 700 del tirón. Ven aquí, amigo. ¡Tómalo! Este tiene que estar reventado ya. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Eso no va demasiado bien. Si los ignoramos, podrían frenar a nuestros aliados. No podemos dejar que eso suceda. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No podemos llegar a Mark si no paramos esta estrada. Entonces, ¡vamos a la pilar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A ver, aquí, ¿cómo salto? Misión completa. Hemos llevado el camino por ahora. No te dejes de descargar. Así me gusta 850, nuevo material Vamos, vamos No hay que dejarle, no hay que dejarle Vamos a darle ahí fuerte Así me gusta Y el luchador ha caído Ahí al fondo tengo a otro Venga, venga Ahí van como 50 del tirón Guau, 151 ¡Vamos a hacerlo! ¡Aquí esto! ¡Qué buena, Rowan! ¡Tómalo! Sí, he derrotado a mil enemigos, amiga Pero no puedo volver atrás ahora Para comprarte cositas Es que me quedas muy a desmano ¿Dónde estoy? Es que ya no sé mi... A ver Vale, así me gusta Frederic otra vez Ahí, ahí ¡Tómalo! El luchador ha caído Vale, cogemos esto Hacemos el combo final Y a ver si este Protector también Nos lo cargamos ¡Han hallado un pilar mágico! A ver Vamos a darles órdenes Venga Frederic Vete hasta aquí Lisa Vete hasta aquí Porque hasta aquí arriba Aún no puedes venir Vale Pues entonces Vete hasta aquí Y ataca a este Perfecto ¿Dónde está el ladrón? Enzúelo este. El ladrón. Vamos a darle orden a este que esté más cerca. Atacar al ladrón. Si hay ladrones en el campo de batalla, estos irán a por los cofres del tesoro. Y luego directos al punto de huida. No los dejes escapar. Una llave de cofra. A verlo tú en su lugar. Pues me tocará ir a mí, a por él. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Si voy por aquí... No, tengo que ir hacia allí. Está complicado esto, eh. No, 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 no. No quiero que me la líe el ladrón Dejadme 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 Tuve el rapido ¿Que es? Te escucho Venga, ya que estoy aquí vamos a conquistar esto Y luego me voy con Frederica Así me gusta, vale Vale, la torre está ahí arriba Y Frederica podrá romperla Vale, está aquí Vale, vale, vale Vale, ok, genial y maravilloso El sandstorm, se ha parado Crone, Frederick, ¿dónde estás? Está Darius Me va a coger a Rowan Vamos a controlar Controlar ¿Cómo que cómo hemos podido llegar, hombre? Entrada al Coliseo Claro que sí Vamos a darles ordencitas A atacar 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 Vale, perfecto Porque a los otros A este No le puedo decir nada No le he dado bien al final No le he dado bien al final Ya voy Ya voy Tengo que acabar con este Una unidad aérea es aquella capaz de volar Como es lógico Los arcos son eficaces A ver Tengo que venir a por este ¿Es este poder real? ¡Este porto es nuestro! ¡No vamos a entrar! ¡Vamos a terminar todos! ¡Vamos a entrar! ¡Tómalo! ¡Vamos allá! ¡Ah, sí me gusta Rowan! Vale Y Cordelia ¡No mueras! ¡Hey, tú! ¿Marc, dijiste que tu nombre era? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Falchion contra Falchion! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Se anima el tema, eh! ¡Lucha bien, eh, la amiga! ¡Pero si tenéis la misma espada! Os tenéis que conocer seguro ¡Déjame, Stranger! ¡No te enseñaré a luchar! ¡Mi padre! ¡La misión está empezando! ¡Derrota a Mart! ¡Buah! ¡Lo que me faltaba! ¡Vamos a atacarle a este! ¡Lisa! ¡A por este! ¡Federick! Este que es Bastión del Desierto Y Arquero Vale Y yo me encargo ¡No veo que nosotros teniendo una discusión significativa aquí! ¡Puedes decir eso contra él, sis! ¡Vamos a salvar la chichap por después de que ganes! ¡Sis! ¡Sis! ¡Uf! Marta hay que hacerlo con calma que no nos pase como la última vez que la liamos parta y en el... cuando nos enfrentamos a Frederick estuvo complicado No hay que dejarle, no hay que dejarle ¡Vamos, Mart! ¡Muere! ¡Va, Mart! Así me gusta Deja de protegerte, amiga ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjame tu fuerza! ¡Uf! ¡La vencimos! ¡La vencimos! ¡Misión completa! ¡Y no puedo! ¡Estoy derrotada! ¡Eso fue bien jugado! ¡Se parece que tú vivas hasta la legendad que tu nombre caries! ¡Fase superada! ¡Perfecto! ¡Pensé que Marta me iba a costar más! ¡Pero la prender ya de la primera vez contra Frederick! ¡De ir un poco a lo loco a tratar de matarlo sin más! ¡La lía otra vez! ¡La lía otra vez! ¡Cómo no! ¡Siempre tan pamplinas el Rowan! Bueno, bueno, bueno no ha ido mal ¡Vamos a ver! ¡Valdar! ¿Puedo acompañarte? ¿Estás más que solo un mercenario? ¡Exacto! La armada de Gristón ha recrutado a un mago dark llamado Val... ¡Valdar! ¡Ya he ganado a ese tío! ¡Je! 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 Y crees que yo también tendría una Glimstone ¡Sí! ¡El J?? ¡ legislative de Marth debería tenerlo! ¿De verdad? ¿Deba que parar Valadar sea la primera prioridad? Ellos podrían estar completando la ceremonia mientras minutemos doblando tiempo aquí ¡ welcome to Marth ¡Marthy's right! ¡ Technology Si queremos desigual por stoparlos Même si eso tengo que cir Solar contra mi padre ¡Esperable pueda llegar 22200 1600 moneditas que no están nada mal así un total de 40.000 a ver si podemos mejorar un poquito más a nuestros amigos así me gusta roba tú sigue mejorando hombre pues nada chavales espero que el vídeo os haya gustado es así podéis darle un buen like y compartirlo no lo dudéis y nada espero veros pronto en el siguiente vídeo hasta pronto y